En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Salva María, Madre de Dios, recalcamos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En tiempo de Jesús, cuando querían hacer un elogio supremo, sublime, de alguien, particularmente del Mesías mismo, utilizaban la expresión, Hijo de David. Así, por ejemplo, aquellos ciegos de Jericó, gritaban diciendo, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando el Señor entra en Jerusalén, también la multitud le aclama diciendo, Hijo de David, osana al Hijo de David. Teniendo en cuenta que hubo tantos reyes, teniendo en cuenta que David no fue el primer rey, sino el segundo, teniendo en cuenta que David mismo cometió graves pecados, como sabemos, adulterio, asesinato, engaño, abuso de poder, llama mucho la atención que este rey tenga un lugar tan absolutamente central en lo que podríamos llamar el imaginario del pueblo judío. Eso no ha cambiado. Todavía en nuestra época, la estrella de David es la que está en la bandera del pueblo de Israel. Y es un símbolo tan querido por ellos, que cuando se quiere representar al judaísmo, de un modo breve, o por medio de un símbolo, se utiliza la estrella de David. Así como nosotros utilizamos la cruz, así como los musulmanes utilizan el cuarto creciente de la luna. De modo que debe haber algo muy especial en este hombre, debe haber algo que lo hace absolutamente único. Es interesante ver que en la bandera de Israel, del Estado de Israel, no aparecen las tablas de la ley, no aparece el templo de Salomón, no aparece el callado de Moisés, no aparece el don del maná, nada de eso. David, David y solamente David. David, ¿qué es lo que hace tan extraordinariamente único a este personaje? Vamos a acercarnos con el favor de Dios a esa pregunta y a buscar una respuesta. ¿Qué es lo que lo hace tan completamente único? Debemos observar, queridos amigos, que en el curso de nuestro retiro, estamos buscando a aquellas personas que tuvieron esa palabra que apareció en la primera charla, la fascinación. Y realmente, en el caso de David, tenemos a un hombre fascinado por Dios. Y de ahí se van a derivar grandes consecuencias que yo creo que cubren incluso la respuesta que estamos buscando. Pero vamos por partes. Y las partes van a ser dos. Ustedes las tienen en el tablero a mis espaldas. Espero que se alcance a ver, a pesar de mi situación geográfica. La primera tiene que ver con aquello de lo que David está libre. Y la segunda tiene que ver con el centro, el lugar central que Dios tiene en la vida de este hombre. David es un hombre libre. Ustedes recuerdan que en nuestro personaje anterior, en Moisés, empezamos también por el aspecto de libertad. Y también ahí explicamos por qué hay que empezar por la libertad. Porque un corazón atado nunca será un corazón contemplativo. El corazón atado es el corazón que tiene como referencia central, que tiene en el trono de su alma a algo o a alguien. Y así no se puede tener a Dios. Así no puede ser Dios nuestro centro. No se puede servir a dos señores. De modo que hay que llegar a este punto. Hay que llegar a este punto. ¿De qué está libre David? Cuando aparece la figura de David, allá en el primer libro de Samuel, nos damos cuenta que se trata de una persona excluida. El papá de David se llama Gesé. Gesé. Y Gesé es un hombre que tiene ideales muy claros para sus hijos. Los tres hijos mayores de Gesé ya están enlistados en el ejército de Saúl. Saúl es el rey y los tres hijos mayores de Gesé, de los cuales él se siente claramente orgulloso, ya están en el ejército de Saúl. De manera que Gesé, a través de sus hijos, está buscando la grandeza, grandeza propia de los militares, grandeza propia de la gallardía, el coraje, el valor, el honor. Ese es el mundo de Gesé. Por alguna razón que desconocemos, Gesé descarta a su hijo David. David lo descarta. Es posible que en ese acto de desprecio esté un hecho y es que quien piensa en la fuerza, quien piensa en la victoria militar, pues piensa en gente dura y ruda, piensa en guerreros y piensa en gente capacitada para la batalla. David parece demasiado débil y demasiado bonito. Así nos dice la Escritura, que David era de buena presencia, era bien parecido. De modo que el papá lo ve débil, lo ve pequeño, o por alguna razón que desconocemos, Dios descarta a David, hasta el punto de que cuando el profeta Samuel va a la casa de Gesé, Gesé se asusta. Samuel es un hombre de Dios. La Biblia elogia a Samuel con estas palabras. Ninguna de sus palabras llegó a caer. Todo lo que Samuel decía se cumplía, todo lo que Samuel disponía era realmente como mandado por Dios. De modo que cuando Gesé ve llegar a Samuel, se asusta porque dice, ¿ahora qué traerá este hombre? Esa preocupación de Gesé nos muestra otro rasgo de su personalidad. Es un hombre que tiene clara su ruta en la vida. Él quiere ascender socialmente a través de esta cercanía con el rey por la vía militar. Y teme que Samuel le vuelva borroso, le complique lo que para él es un camino ya bastante claro. De modo que llega Samuel y Samuel le dice, no, Dios ha elegido, Dios ha elegido a uno de tus hijos como rey. Esa es la mejor noticia que podía oír Gesé. Inmediatamente le presenta a su hijo mayor. A ese hijo mayor se le ve, le brillan los ojitos porque ya él se ve rey. Claramente es un codicioso. Samuel mira esa cara, Samuel mira esos ojos, Samuel mira esa actitud y Samuel está buscando ver las cosas como Dios las ve, no como las ven los humanos. Evidentemente ese muchacho o ese adulto joven, no debía ser tan muchacho, ese adulto joven tenía una tenía una gran capacidad para el liderazgo. pero ya Samuel había tenido una pésima experiencia con Saúl. Acuérdese que Saúl era un líder nato. Saúl era un tipo altísimo, fuerte, educado en las armas desde su juventud, de manera que Saúl era un candidato ideal para ser rey, pero salió mal. Como se dice en algunos lugares de Colombia, salió calceto, salió mal la historia de Saúl porque Saúl estaba tan convencido de su propio valer que quería luego imponerse sobre Dios y se volvió desobediente, se volvió caprichoso, problemático. Así que Samuel, Samuel ya no cree, ya no cree en ese tipo de ostentación, de fuerza, de grandeza. Samuel está buscando algo distinto, quizás si lo hubiéramos preguntado no lo hubiera podido poner en palabras, pero Samuel tenía bastante claro lo que no quería, no quería otro codicioso, no quería otro caprichoso. Así van pasando los hijos de Gesé delante de Samuel y Samuel a todos les ve, les ve las ganas, les ve como se dice popularmente en algunos sitios, les ve las agallas, les ve el deseo, les ve la codicia, Samuel no cree en eso, Samuel no ve claro que haya ya realmente un elegido de Dios y entonces hace su pregunta, no quedan más hijos. Ah, sí, sí, ahí es cuando el papá se acuerda. Sí, queda, el que está cuidando el rebaño y dice Samuel, no vamos a comer, porque obviamente ya Gesé tenía preparado el gran banquete, no ve que, ya se quedó, ya quedó claro que no soy cualquiera, ya mi hijo es el rey. No vamos a comer nada, dice Samuel, mientras no venga ese hijo y tienen que ir a buscar a David por allá, a la porra, hasta que al fin lo encuentran, hasta que al fin vuelve y Samuel unge a David en medio de sus hermanos. Esa escena significa el principio de la reivindicación de David, pero aquí es donde aparece la primera palabra que hemos dicho. David es un hombre libre de resentimientos, en ninguna parte encontramos a David tomando una retaliación, una palabra irrespetuosa contra su padre, una palabra de descalificación frente a sus hermanos, nada parecido. David había sido excluido, había sido desheredado, había sido tratado como un peón siendo hijo y sin embargo es un hombre libre de resentimiento. Esa es la primera libertad que él tiene. La maldad no ha logrado empuercar su corazón. El mal que ha conocido, el daño que ha tenido tan cerca, no ha tenido poder para envenenar su alma. Está libre de resentimiento. En el lenguaje carismático que conozco un poco, pues por mis orígenes en la fe, podríamos decir que David es una persona sanada por el Señor. El resentimiento, las heridas, no caben en él. Y este es el primer elemento que yo creo que es muy importante si vamos a tomar en serio el tema de la vida contemplativa, el tema de la contemplación. Toda herida es una cadena, toda herida. Todo resentimiento es una cadena, una cadena que te retiene. Es también un desangre, así como físicamente una herida abierta es una pérdida continua de sangre, así también, así también las heridas del alma, las heridas de nuestro pasado son desangres. Y a través de esos desangres se nos van las fuerzas, se nos va la vida. Uno quisiera pensar que en la vida cristiana y que en la vida religiosa esta clase de resentimientos no se presentan. tristemente sí sucede. Si hay personas que guardan profundamente, tan profundamente que a veces no se dan cuenta, pero esas heridas están abiertas. Una vez me contaba un hermano mío sobre el peligro de las heridas internas, las úlceras en el aparato digestivo y decía es difícil cuantificar la sangre que una persona puede perder así. una persona puede llegar a un estado anémico y no se da cuenta porque por las condiciones del aparato digestivo esa clase de sangre se conduce, se confunde fácilmente con los desechos de manera que uno no se da cuenta de que se está desangrando. Pero esos desangres, esas heridas sí suceden. le voy a dar solamente dos ejemplos. Algunas personas llegan a la vida religiosa con traumas o al sacerdocio, con traumas, con malas experiencias de familia, por ejemplo, por papás ausentes, por papás distantes o por papás autoritarios. Y resulta que esa es una herida que la persona lleva. y esa herida luego la proyecta. Esa herida hace que esta persona tenga una terrible dificultad para la obediencia. ¿Por qué? Porque está viendo en cada prior, en cada provincial, en cada obispo, sigue viendo su antigua pelea con ese papá. Ese papá grosero, ese papá abusivo, ese papá ausente, ese papá autoritario. Por eso yo creo que nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor por nuestra sanación. Porque esas heridas son como las úlceras del intestino o del aparato digestivo. Tú no tienes idea de la cantidad de sangre que estás perdiendo. Estás perdiendo tu vida. Y a una persona se le puede arruinar la vida, en cierto sentido, por esa clase de heridas, esa clase de resentimientos. El otro ejemplo que quiero dar es el resentimiento social. En un país como Colombia, mucha más gente de la que pensamos tiene un resentimiento social y tiene un resentimiento económico que está ahí. Que está ahí porque la vida no le dio cosas que se supone que eran justas, que tenían que haber llegado y nunca llegaron. y nunca llegaron. Entonces, tenemos el caso, tenemos la historia de muchos sacerdotes. Esto pasa no solo en nuestro país, por supuesto. Tenemos el caso de muchos sacerdotes que tiene heridas, heridas fuertes de orden económico. Tiene una sensación de desquite con la vida y mira a su sacerdocio como una especie de catapulta que lo lanza a un estrato social superior y por eso y por eso a veces es tan difícil encontrar quien trabaja en lugares realmente pobres porque en el fondo la persona pues quiere salir de ahí. En el fondo la persona quiere desquitarse. Con su agudeza característica nuestro padre San Agustín habla de esto en la regla, ¿no? Donde dice que hay algunos que buscan en el monasterio lo que nunca hubieran podido tener por fuera. Es decir, estas personas están desquitándose, desquitándose de la vida y entonces ningún restaurante suficientemente fino, ningunas vacaciones son suficientemente lujosas, ningún carro le basta, ningún oficio le basta y cualquier trabajo que implique desplazarse de su zona de confort es un problema. Detrás de esas actitudes que son actitudes arribistas, elitistas y que nos distancian no solamente de nuestra vocación y del pueblo de Dios, sino que nos distancian de un encuentro y de una vida de amor con Dios. Detrás de eso que suele haber heridas, heridas de todo lo que faltó. Yo he conocido las dos cosas en mi propia comunidad, tristemente yo he conocido personas que llegan al desquite, al desquite y el desquite es que, el desquite es que ahora sí me puedo poner la ropa que yo me merezco, caray, la vida se demoró pero al fin me dio la ropita, no me merezco una buena corbata y y es ahora sí ya estoy vestido como Dios manda y cuánto costó su ropa pues ochocientos mil millón y pico lo que sea pero ahora sí estoy bien vestido y uno siente en la persona yo no tengo problema con eso que una persona se ponga unos trapos u otros eso no hace mucha diferencia en un ataúd pero lo que uno encuentra es que esa persona está desquitándose desquitándose con la vida y apenas puede a ver a ver como hecho pa Europa y a ver como paseo y a ver como y es y finalmente que hay detrás de eso heridas resentimientos viejos uno tiene que pedirle mucho a Dios que lo sane de esto de las heridas por carencias afectivas de las heridas por carencias económicas de verdad antes de que de que a uno se le envenene el corazón porque después de que una persona empieza en un tren de vida de esos es muy difícil también gracias a Dios he conocido personas de origen muy humilde que han llegado a nuestra comunidad origen bastante humilde y no por eso se les ha subido ni la consagración ni la ordenación con una gran sencillez viven su vocación y son testimonio para muchos de nosotros o sea que de todo hay bueno así es David una persona libre de esa clase de resentimientos y eso pues es muy importante examina que tipo de conflictos tienes hermano tienes conflictos con la autoridad le hace voto de obediencia tienes conflictos con el manejo del dinero le hace voto de pobreza a veces conflictos afectivos a veces conflictos afectivos porque resulta que la persona siente que fue despreciada esas heridas también emocionales afectivas propias de las relaciones de pareja eso también lo marca uno entonces bueno un hombre un hombre que un hombre libre de resentimiento es un hombre libre de venganzas David es admirable David es un hombre libre de venganza acuérdese toda esa pelea con Saúl en un momento dado el rey Saúl puso a todo el ejército puso todo el aparato estatal en contra de David y ustedes recuerdan esto hay que leerlo despacio por ahí en sus ratos libres lean esa historia de David es preciosa dos veces David tuvo a Saúl así así con toda la capacidad de matarlo una de ellas incluso fue muy digamos irónica muy chistosa estaba David con sus hombres con los pocos que le respaldaban por allá en una cueva y resulta que entró solito entró solito el rey Saúl porque necesitaba siendo el rey todo necesitaba hacer sus necesidades allá entró Saúl pues a hacer su deposición y le dice y le dice yo no sé si fue Joab o uno de sus amigos de aquella época le dice Joab este es el día en que el Señor te ha puesto a tu enemigo imagínese entra Saúl solito y quien está más desprotegido que el que está haciendo sus necesidades Saúl no es un hombre David no es un hombre que busque venganza hubiera tenido humanamente hablando todas las razones del mundo para vengarse no lo hizo luego vamos a ver que David no solamente tenía una psicología muy sana sino que tenía razones superiores para evitar la venganza pero esto es maravilloso porque claro una persona que no tiene resentimientos ni tiene venganzas es un corazón libre es un corazón que está desatado piensa tú que el deseo de desquitarte el deseo de vengarte el deseo de salirte con la tuya lo mismo que el deseo de desquitarte con la vida pues son cosas que te empobrecen notoriamente son cosas que te amarran como puede una persona extasiarse en la hermosura de Dios gozarse en el Señor y entregarse por completo a su voluntad si primero necesito romperle la cara a esos desgraciados que me le hicieron una persona así no puede no puede avanzar el que tiene un desquite el que tiene una venganza el que tiene por ahí un saldito que tiene que cubrir esa persona no es libre y el que no es libre digámoslo una vez más es incapaz de llegar a una verdadera vida de contemplación David es un hombre libre de maldiciones recuerden que ya después de que muere Saúl y David queda como rey entonces de la familia de Saúl un hombre que me parece que se llamaba Semeí empieza a maldecir a David David iba subiendo la cuesta del monte de los olivos y un hombre de estos que era de la familia de Saúl viendo a David en horas malas empezó a maldecirlo y a tirarle tierra y a botarle piedras y le decía maldito todo esto te pasa por haber usurpado el trono David no se obsesiona con esas maldiciones tampoco las rechaza sabe como describo esto en mi lenguaje así pues coloquial yo digo David es un hombre que no se enreda no se enreda porque todos esos son enredos todas esas peleas y codicias y maldiciones todos esos son enredos David es un hombre que no se deja enredar el corazón excepto cuando se le enredó pero no se dejaba enredar el corazón David no se deja enredar el corazón en venganzas en maldiciones le echan maldiciones lo maldicen en el nombre del Señor y que dice David pues quizás Dios cambiará en maldiciones que cambiará en bendiciones estas maldiciones que hoy nos están arrojando no se desquita no se venga no se obsesiona hay una frase muy bonita de Santa Laura Montoya nuestra querida colombiana ya canonizada hay una frase muy bonita dice ella yo dejo que pase lo que pasa lo que pasa es decir lo que llega y se va yo dejo que pase lo que pasa y yo me quedo con el que no pasa esa frase es de Santa Laura Montoya viene muy a punto aquí podríamos decir que David es un hombre que deja que pase lo que pasa entonces no se enreda no enreda su corazón con resentimientos con venganzas con desquites con obsesiones con peleas es terrible un corazón amarrado es terrible necesitamos liberar el corazón un corazón que no se enrede un corazón que suelte que suelte en el Padre Nuestro si usted mira la versión griega en lengua griega en su lengua original usted ve que el verbo que se utiliza para perdonar es el verbo soltar soltar es el verbo soltar y es muy importante esto porque el perdón en el fondo es eso el perdón es no quiero cargar ese muerto no quiero cargar ese bulto no quiero cargar ese fardo una persona me ofende eso me duele pero el no perdonar es seguir cargando la ofensa dicen que hay un proverbio chino yo creo que la gente habla de proverbio chino cuando no sabe de donde viene el proverbio hay un proverbio chino que dice tu enemigo te hirió una vez tu recuerdo mil veces entonces dice el Padre Nuestro que hay afes gemín taufeilemata gemón afes gemín taufeilemata gemón ese ofeilemata es lo que se traducía antes como deudas entonces es es el soltar es el soltar y eso es lo que quiere decir aquí esto el corazón contemplativo tiene que ser un corazón que esté desatado que suelte que suelte si yo estoy atado por la codicia si estoy atado por el dolor si estoy atado por el resentimiento esas ataduras no dejan volar no dejan no dejan subir no dejan llegar entonces David es un hombre libre libre también que libre de maldiciones y la última libertad que tengo escrita aquí es que es libre también de la propia opinión y he debido escribir completo de la propia opinión y de los propios deseos que sucede con David ustedes saben por supuesto la historia de David con Bethsabé David se obsesiona ahí fue infiel a sus principios se obsesiona con Bethsabé organiza todo para poder estar con esa mujer que se puede decir que fue la mujer que realmente amó a pesar de que la relación empezó tan mal David amó realmente a Bethsabé de Bethsabé tuvo él su hijo Salomón y tanto prefirió él a Salomón que aunque no era el mayor el mayor era Absalón tanto prefirió a Bethsabé y tanto prefirió al hijo de Bethsabé que se llamaba Salomón que David mismo dispuso por encima del orden llamémoslo así estándar el orden normal de la dinastía David fue el que dispuso que gobernara que siguiera como rey Salomón eso fue lo que puso en guerra inmediatamente a Absalón contra David esas historias es bueno leerlas a mí me parece muy agradable y muy instructivo y por supuesto una santa ocupación leer todos estos relatos ustedes encuentran todo eso en el primero y segundo libro de Samuel ahí está todo lo que estamos contando entonces ¿qué sucedió? sucedió que pues Bethsabé quedó embarazada de ese acto de adulterio que ella cometió forzada debemos decir por el rey David ese hijo el hijo que fue engendrado en esas condiciones nació el papá era David el esposo de Bethsabé ya había muerto porque David pues había arreglado las cosas para que mataran a Urias que era el esposo de Bethsabé un crimen repugnante por donde se mire porque Urias era de los hombres más fieles al rey David siendo un extranjero él era hitita entonces Bethsabé quedó embarazada como sabemos el hijo nació pero ese hijo estaba muy enfermo y David empieza a orar y empieza a orar y empieza a suplicar y le clama a Dios que ese hijo se sane se sane se sane pero el hijo se muere pero el hijo se muere observemos que en el episodio de Semeí si estoy correcto en el nombre ese señor que maldijo a David y que le echaba tierra y piedras y le gritaba y lo escupía en el monte de los olivos ese hombre ese hombre pues atacó hacia David y ya vimos cuál fue la actitud de David la actitud de David fue dejar pasar eso es decir David no se enredó en esa pelea no se enredó en esa batalla yo creo que eso tiene una relación con lo que estamos hablando aquí sobre el hijo de David porque resulta que este hijo pues David quiere que viva es su hijo y es el hijo de la mujer que el más ha amado que es Bethsabé y el ruega y ruega y ruega por ese hijo pero el hijo murió cuando el hijo muere la gente de palacio no sabe cómo darle la noticia dicen pero si estaba enloquecido de dolor cuando el hijo estaba enfermo ahora quién sabe qué locura va a ser cuando le contemos que se murió David se da cuenta que están como se dice cuchicheando están hablando en voz baja y él pregunta ¿se murió el hijo? le dicen sí él estaba haciendo penitencia se había puesto su ropa de penitencia eso que llaman saco era como una especie de túnica de un material muy burdo muy incómodo de llevar él había utilizado su saco había hecho ayuno había orado postrado en tierra se había cubierto de polvo y ceniza y Dios dispuso otra cosa ¿qué hace David? David es libre de su propia opinión yo iré dice él refiriéndose a su hijo yo iré a donde él está pero él no podrá volver donde mí ya no tiene sentido seguir haciendo penitencia y siguió su vida siguió su vida tiempo después Betsabe vuelve a quedar embarazada y ahí es donde nace Salomón que es el que va a ser el rey entonces David también es libre de sus propios proyectos es libre de sus propias opiniones es libre de sus propios deseos espero que Dios en su misericordia me haya ayudado y que yo haya podido dibujar un poco el cuadro de la libertad del corazón de David porque toda esa libertad todo ese estar desatado todo ese estar suelto de tantas otras cosas es lo que sirve para que cual es el fruto que eso trae que él se puede centrar en Dios o sea estas dos palabras ser libre del mundo y estar centrado en Dios ser libre de ídolos y vivir para el Dios verdadero esas dos cosas están relacionadas así como hay el círculo vicioso también existen los círculos virtuosos de manera que hay hay prácticas hay virtudes que se refuerzan la una a la otra y eso lo podemos ver en este caso nos damos cuenta que efectivamente efectivamente hay hay una relación entre el corazón libre y el corazón centrado en Dios libre de las cosas creadas diría nuestro padre Agustín libre de las criaturas centrado en el creador precisamente de San Agustín viene aquella definición de lo que es pecado y de lo que es conversión pecado dice San Agustín es avercio adeo ed conversio ad criaturas le doy la espalda a Dios y me vuelvo hacia las criaturas fíjate la relación que tienen las dos cosas cuando cancelo a Dios me vuelco sobre las criaturas pero luego describe lo que es la conversión lo que es la penitencia lo que es el retorno es avercio a creaturis ed conversio ad deum entonces avercio a creaturis es esta libertad ed conversio ad deum es este centrarse o sea que podemos ver una relación entre estas entre estos aforismos de San Agustín y lo que encontramos en David cuanto más libre es un corazón cuanto más desapegado cuanto más desatado del mundo más apegado más aferrado más unido al Dios verdadero eso no falla eso no falla eso tiene que ser así y se refuerzan mutuamente a medida que me enamoro más de Dios a medida que me gusta más buscar su voluntad proclamar su gloria a medida que me centro más en Dios descubro con mayor facilidad que las criaturas no llenan una persona pues si una persona puede ser bonita puede ser buena compañía pero llenar llenar el corazón llenar mi corazón creo que no no lo llena no es desprecio a las criaturas es supremo aprecio por Dios entonces cuanto más se centra uno en Dios más libre se vuelve de ese tipo de codicias las personas realmente contemplativas de algún modo miran lo que sucede en el mundo como una especie de teatro donde este pelea con este y luego este quiere ganarle y el otro se desquita y este quiere subir y el otro le pone la traba es como una historieta pero yo gastarle mi vida a esa historieta yo gastar mi vida a eso a estar peleando por este puesto por esta amistad por ese rostro por ese cuerpo por ese placer por ese dinero yo yo gastar mi vida en eso yo sé lo que vale mi vida me lo dijo Jesús estuvimos orando y Jesús me mostró lo que vale mi vida gastar yo mi vida en eso no, no, no yo no pierdo tiempo en eso yo no pierdo tiempo en eso a eso no le gasto ni tiempo ni fuerzas a eso no le gasto mi vida cuanto más centrados en Dios más libres y a la vez cuanto más libres de todas estas cosas más centrados por eso es muy importante muy importante escrutar el corazón para revisar sobre todo esto que ídolos se me están metiendo cuando uno es estudiante primero de teología cuando uno es un neoprofeso no le hacen muchas ofertas no le proponen muchas cosas pero cuando ya uno va avanzando cuando ya uno va siendo un personaje un poco más interesante porque ya tiene estudios porque ya tiene licenciaturas ya tiene capacidades ya tiene experticia ya se le ve que tiene ya tiene con qué entonces ahí es cuando se hacen más fuertes estos llamados estas tentaciones y es ahí donde es necesario conservar la libertad del corazón uno tiene que revisar muy bien el corazón uno tiene que revisarse muy bien porque eso es lo mismo que el agricultor el buen agricultor no revisa su campo una vez cada 10 años cada 15 años ¿será que hay maleza? no el buen agricultor cada cuanto revisa con bastante frecuencia con bastante frecuencia está revisando mire aquí otra vez salió maleza por algo la iglesia quiere que uno todas las noches en la oración de completas haga un examen de conciencia es eso es escrutar y es revisar qué codicias se me están metiendo qué idolatrías que estoy perdiendo cuál es el estado de mi fascinación por Dios esa pregunta hay que hacérsela cuál es el estado tomémosle el pulso a ver el pulso o mi fascinación por Dios cómo va eso mal va mal realmente me da como pereza estoy cumpliendo por cumplir estoy mediocre no, no vamos a decir por caridad que estoy tibio pero realmente deberían llamarme cubo e hielo estoy helado estoy lejos del Señor bueno y cómo van mis intereses a qué es lo que hace que me bailen los ojos qué es lo que hace que yo diga uy eso sí está bueno qué es es una persona es un puesto que me ofrecieron es un nombramiento es un nombramiento que me van a hacer uno tiene que escrutar el corazón por eso dice nuestro padre San Agustín que yo me conozca Señor y que yo te conozca que yo me conozca porque hay que escrutar entonces cuanto más libre de las cosas más centrado en el Señor cuanto más centrado en el Señor más libre de toda idolatría cuáles son los centros que aparecen en la vida de David aparecen varios David aprendió a centrarse en Dios de un modo paradójico resulta que la familia dijimos lo despreciaba no la familia lo tenía en menos y eso significa que la familia pues lo había mandado a cuidar ovejas en la soledad de su destierro David tuvo que enfrentar muchos peligros tenía que guardar los rebaños de su padre ese guardar los rebaños no es nada más llevarlos a conseguir pasto o agua llevar los rebaños es defender al rebaño cuando llega el oso cuando llega el león cuando llega el lobo y bueno pelearle a una oveja a un lobo no es tan fácil defender el rebaño de un oso ser más fuerte que el oso y los osos pueden llegar a ser bastante altos hay osos que pueden medir puestos así en pie pueden llegar a medir casi tres metros de altura ¿sabe por qué le digo ese dato? porque la Biblia nos dice que esa era la estatura de Goliat Goliat tenía la estatura de un oso grande será ficticio eso ¿no? tal vez pero el dato es importante porque eso significa que David ya estaba acostumbrado a enfrentarse a enemigos de ese tamaño Saúl era el más alto de Israel en esa época era un tipo altísimo dice que sobresalía de los hombros para arriba o sea le llevaba la cabeza a todos pero como la gente no era tan alta en esa época según deducimos ¿cuál sería la estatura que tenía Saúl? eso es especulativo pero quizás Saúl podía tener un poco más de un metro con ochenta esa era la estatura que tenía mientras que Goliat debía estar según la descripción de la Biblia sobre los dos metros con setenta entonces Saúl era el más alto del pueblo por aquí quedaba todo el pueblo y aquí quedaba Saúl ¿no? pero Saúl miraba a Goliat así David ya había tenido que enfrentar bestias del tamaño de Goliat entonces este centramiento de David en Dios empieza por la confianza fíjate que en el episodio ese de la lucha con Goliat lo que dice David que es el Señor que me libró de las garras del oso y del león me librará también de este filisteo es decir el centramiento de David de donde proviene proviene de experimentar tres cosas soledad desvalimiento y ataque y en esa soledad y en esa falta de auxilio y en esa amenaza Dios salió adelante Dios venció en esa soledad tan bárbara sin un socio ni ayudante ni guardaespaldas David solamente tenía a Dios esta es una ley de la vida contemplativa no se puede llegar a una vida contemplativa en masa tenemos que aprender a ser hermanos de nuestros hermanos pero ser contemplativos siempre requiere una experiencia de soledad la palabra monje como ustedes seguramente saben o recuerdan proviene de monacos que a su vez viene de la raíz griega monos que significa uno uno solo de manera que no hay vida contemplativa sin un cultivo de la soledad porque en la soledad soledad que se prolonga en el desierto soledad que se hace realidad en el desierto ahí es donde se experimenta ahí es donde se cultiva ahí es donde crece la la confianza se necesita soledad es indispensable el que no sepa el que no sepa estar solo tiene una gran dificultad aquí aprender a estar solo sin pecar aprender a estar solo aprovechando el tiempo viviendo con rectitud cultivando la pureza estando en oración siendo útiles a los demás eso eso es un ejercicio de confianza y esa es una gran preparación para la vida contemplativa eso nos lo enseña David David aparece centrado en Dios por la el aprecio que tiene a la unción aquí volvemos a conectar con el tema de las persecuciones de Saúl ¿cuál es el argumento que David le da a sus compañeros de lucha cuando le dicen mira, mira, mira te lo puso ahí ahí está listo listo y le dice me acuerdo que en uno de esos episodios le dice yo sigo creyendo que es Joab que era el general de David le dice mira no voy a tener que intentar dos veces de una ya di de aquí con la lanza dime ya la voto la lanzo lanzo la lanza y David le dice no, no, no no yo no voy a alzar la mano contra Saúl ¿por qué? porque es el ungido es por respeto a la unción es decir David no mira la pelea simplemente como usted contra mí yo contra usted vamos a ver vamos a ver píntela yo la coloreo no no David no mira la cosa así David se da cuenta David se da cuenta de que el verdadero desafío está en qué el verdadero desafío está no en vencer al que me odia sino en vencer al odio oiga eso la verdadera victoria no es vencer al odioso ni vencer al que me odia sino vencer al odio eso ya aparece como en semilla en este relato pero donde mejor se nota por supuesto es en el hijo de David en Jesucristo llamado así hijo de David por qué porque Cristo no mira su pelea como una pelea contra Pilato ni como una pelea contra los fariseos Cristo no mira su pelea como una pelea contra los saduceos o contra los escribas Cristo sabe que al que hay que vencer es al pecado y de nuevo no para todos sales en Agustín que cosa tan terrible amar al pecador odiar al pecado esa es la distinción fundamental ya eso de alguna manera aparece aquí aparece en el tema de la unción David dice yo no le voy a hacer daño a Saúl a Saúl no le voy a hacer daño es el ungido entre otras cosas esa es una manera de proclamar la gloria de Dios porque es una manera de decir es de Dios el que tiene que disponer de él no soy yo ese es su dueño esta es una conciencia muy grande la conciencia perfecta de la soberanía de Dios la capacidad de dejarle los problemas de dejarle los actos de justicia al Señor y ese es el sentido real y profundo de lo que dice Cristo con la frase no juzguéis en la época en la que estamos hay terribles malos entendidos con esa expresión de Cristo que la ha utilizado varias veces el Papa Francisco mucha gente cree que no juzguéis significa no pronunciarse a uno frente a algo que está mal pero puede ser ese el sentido de las palabras de Cristo si ese fuera el sentido de las palabras de Cristo y yo veo un acto terrorista yo no debería decir que eso está mal porque eso ya sería juzgar entonces Pablo Escobar años atrás puso una bomba en un avión comercial algunos de ustedes no habían nacido quizás ninguno de ustedes Pablo Escobar narcoterrorista capaz de sobornar a multitudes a base de darles regalos a los pobres y darles tierras y casas a los pobres para tenerlos de su lado Pablo Escobar tristemente recordado narcoterrorista colombiano puso una bomba para estallar un avión que ahí mueren 150 inocentes no me importa pero ahí mate a mi enemigo eso está bien o está mal no juzguemos no juzguemos a Pablo Escobar no lo juzguemos a Pablo Escobar hay que acogerlo y hay que incluirlo incluyalo y acójalo la verdad es que la gente está utilizando el lema de no juzgar es únicamente para los pecados sexuales ahí es donde se aplica el no juzgar porque si se les dice ¿a usted le parece correcto que una persona secuestre a una niña la viole y la viole hasta matarla ¿le parece bien hecho eso? no, eso es una aberración eso es un crimen que haya pena de muerte acabe ah y eso no es juzgar no, pero es que eso eso es juzgar entonces la frase de Cristo sobre no juzgar no se puede entender como que uno no se puede pronunciar sobre los hechos el mismo Cristo juzgó un montón de veces claro Juan el Bautista juzgó un montón de veces Pablo juzgó un montón de veces cuando en la comunidad de Corinto lean ustedes capítulo 5 de primera carta a los corintios cuando en la comunidad de Corinto resultó por ahí un tipo viviendo con la madrastra no pues mamita usted me está gustando mucho y empezó a vivir con la madrastra y listo redefinamos roles redefinamos roles su merced deja de ser la madrastra y empieza a ser la esposa yo dejo de ser el hijastro y empiezo a ser el esposo hoy a las 8 empezamos redefinamos roles y empezó el tipo tranquilo a vivir y listo acostarse con la madrastra y ahora venía el problema psicológico de cómo serían los hijos de la madrastra claro porque en cuanto que es madrastra entonces ese que nace ahí sería hermanastro pero en cuanto que yo lo engendré sería hijo entonces es medio hermanastro medio hijo ahí vienen unos problemas de lenguaje muy complicados pero el tipo tranquilo tranquilo ningún problema y así se presentaba en misa con su cara bien lavada se presentaba en misa que no había misa en esa época sino la fracción del pan el tipo se presentaba la fracción del pan iba ya de gancho con la con la que había sido madrastra y ahora era la esposa o esposastra o yo no sé cómo me llamará eso y todos tranquilos porque eran incluyentes tolerantes tranquilos y qué dice Pablo ese nivel de aberración ni siquiera entre los paganos me hace el favor a ese tipo lo sacan ya queda descomulgado esa es primera Corintios que le faltó misericordia a San Pablo o qué no y Pablo está juzgando pues sí y entonces qué queda lo de no juzgar toda esta explicación sobre lo del juicio tiene que ver con una aclaración la expresión de Jesús no juzguéis no significa que uno no pueda pronunciarse sobre los hechos porque todo el tiempo ustedes y yo y los que nos critican y los que detestan a la iglesia y los que quieren al Papa Francisco y los que detestan al Papa Francisco todo el mundo hace juicios todo el tiempo juicios en el sentido de pronunciarse sobre qué es bueno y qué es malo el mismo Papa Francisco a pesar de que haya dicho quién soy yo para juzgar a un homosexual que esté buscando la voluntad de Dios porque esa es la frase completa el mismo Papa Francisco que utiliza ese lenguaje tan suave con los homosexuales cuando habla con los mafiosos los manda al infierno entonces uno le podría preguntar al Papa Francisco bueno y qué y qué pasó con lo de no juzgar cuando dice usted que los mafiosos y no sé qué si no se convierten irán al infierno a eso sí se le puede mandar al infierno y los otros no cómo desenredar esa frase ay Dios mío yo por qué resulté en esto cómo se desenreda esa frase le voy a explicar tenga paciencia nosotros llegamos a ese tema porque estábamos hablando de la unción ¿cierto? la unción y estábamos diciendo algo muy importante estábamos diciendo que David le deja el tema a Dios pregunta ¿David sabía que Saúl estaba obrando mal? sí ¿David dijo en algún momento que Saúl estuviera obrando bien? no ¿David dejó ambigüedad sobre si el comportamiento de Saúl era bueno o era malo? nunca ¿David dejó claro que el comportamiento de Saúl era criminal? por supuesto entonces ¿qué fue lo que no hizo David? lo que no hizo David fue tomar el lugar de Dios ahora si estamos entendiendo es que esto hay que entenderlo desde la lengua hebrea en la lengua hebrea el juez por excelencia el único juez es Dios y juzgar ¿qué es juzgar? tomar el lugar del juez entonces la ejecución de la justicia o el pronunciamiento de una sentencia definitiva sobre un culpable solo Dios lo puede hacer entonces ¿qué significa la frase de Cristo? no juzguéis ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir esa frase? esa frase quiere decir lo siguiente quiere decir no tome usted el lugar de Dios porque usted no sabe en dónde va a terminar esa vida porque usted no puede pronunciar sentencias sobre esa vida usted puede ver que esa persona es un mafioso que esa persona es un pederasta que esa persona es un violador que esa persona es asesino de niños discapacitados usted puede ver todo eso y sin embargo usted no sabe en dónde va a acabar esa historia usted no debe pronunciar sentencia definitiva sobre esa persona según eso ¿cuál es la traducción correcta? ¿cómo deberíamos traducir de modo correcto la frase del evangelio? no juzguéis y no seréis juzgados ¿cómo habría que traducir eso? esa frase habría que traducir de la siguiente manera fíjese la frase tan larga que voy a tener que decir pero le va a servir le va a servir porque sobre estos temas hay muchos malos entendidos y repito la gente aplica toda esa actitud blanda con el tema sexual porque con los otros temas sobre todo si es atacar a la iglesia a machacarse dijo entonces ¿cómo habría que traducir la frase? a ver Jesús ayúdame mire la frase completa hay que traducirla de esta manera si reconoces que solamente Dios es el Señor reconoce también que el destino final y la sentencia sobre la vida de cada persona le pertenece solamente a Dios y si eso tú reconoces y así proclamas la majestad del Señor el mismo que es dueño de todas las vidas es también el que rescata tu propia vida todo ese discurso que es no juzguéis y no seréis juzgados eso es lo que significa pero que más quieren que yo haga que más puedo hacer yo si no juzgar significa eso no tomen el lugar del juez no tomen el lugar de Dios y no tomen el lugar de Dios que quiere decir proclamen en todo que solo Dios es Dios que solo Dios es majestoso que solo Dios es soberano eso es lo que significa no significa otra cosa busquen ustedes por favor en los lenguajes en un buen diccionario en una buena concordancia habría yo un buen diccionario busquen lo que significa juzgar y lo que significa juez yo no me estoy inventando nada entonces ahí es donde está el tema entonces quien es el que ha practicado en el antiguo testamento lo de no juzguéis y no seréis juzgados que lo acabo de explicar con esa frase largota reconocer la majestad de Dios y que solamente Dios es el que puede pronunciar sentencia definitiva sobre alguien significa acogerse al poder de ese Dios para mi propia salvación eso es lo que significa tener como centro la unción proclamar la grandeza y la majestad de Dios se ve que Dios es el centro de David en su manera de alabanza recuerden cuando él hace transportar el arca de la alianza hasta el monte Sion porque él pone su palacio en la colina de Sion allá en Jerusalén y hay una tienda especial todavía no es el templo aunque aquí puse la palabra templo y entonces llevan el arca los sacerdotes van llevando el arca y David entra en una alegría como en una especie de éxtasis místico y empieza a danzar se volvió loco casi parecía un carismático danzaba y bailaba aleluya 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 y en esa movedera parece que el tipo pues se exhibió bastante lo importante que es ahí que este señor no tiene respetos humanos que realmente el centro de su gozo es es el señor yo amo mucho mi renovación carismática a la que le reconozco graves límites también pero la amo mucho porque me enseñó argumentos como este cuando yo veo por ejemplo algunos sacerdotes súper circunspectos serios ponderados y medidos excepto cuando juega el junior cuando ya juega el junior entonces ahí se vuelve loco ese argumento lo presentó precisamente el papa francisco en uno de sus discursos hablando de la renovación carismática dijo eso como es eso de que para aclamar a dios aleluya que el señor se ha engrandecido en medio de su pueblo y para aclamar al junior que puede ser también el boca junior que puede ser también el manchester el barça si no me pidan que mencione al barça pero bueno puede ser también el barça para aclamar al equipo favorito para aclamar la reina de belleza para aclamar al cantante ahí si entonces esa es una gran pregunta a ti que te acelera el pulso que te acelera el pulso que te pone como en el borde mismo de la alegría tú tú has llorado de alegría alguna vez a ver a ver a ver recordemos 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 bueno la vez que ganó ustedes dirán que yo estoy únicamente riéndome del junior no no pero supongamos la última vez que ganó el junior ahí lloré de alegría cuando a mi prima la eligieron reina de cundinamarca yo lloré de alegría entonces ¿qué es lo que a ti te alegra? es que seamos reales ¿te acuerdas que dijimos desde el principio que queríamos ser concretos ¿no? ¿qué es lo que a ti te alegra? tú sientes así gozo pero gozo no, no, no un gozo puramente aquí cerebral ¿no? por supuesto yo tengo enorme gozo cada vez que me acerco es indudable que el convite eucarístico proporciona una inmensa alegría que llega a mi corazón se va rápido pero llega y cuando usted por ejemplo está jugando un partido de fútbol y le da duro a esos dominicos ahora sí nos desquitó ahí sí no, ahí sí le sale la alegría ahí sí se le acelera el pulso ahí sí le da taquicardia denme algo denme algo ahí sí ¿no? ahí sí ¿dónde están los que amen a Dios de esa manera? ¿no será que uno le puede pedir a Dios que le regale un amor fuerte fuerte un amor así un amor grande San Francisco de Asís oraba y lloraba diciendo mi Dios y mi todo ¿cómo será tener cómo será un corazón así así enamorado enamorado del Señor así fascinado por Él eso es lo que vemos ahí luego lo vamos a ver en los salmos porque nuestras dos siguientes predicaciones son sobre salmos donde se plasma esto ahí aparece también la añoranza por eso no me detengo en este momento y ahí aparece el ansia de la casa de Dios cuán deseables son tus moradas Señor de los ejércitos mi alma mi alma te anhela o lo que dice este salmo del domingo primero ¿no? Dios tú eres mi Dios por ti madrugo para mí esa es una gran señal de amor que una persona madrugue para mí todo lo que sea madrugar implica mucho esfuerzo mucho esfuerzo y dice este salmista por ti madrugo yo digo tenía que estar muy enamorado de Dios muy enamorado es decir madrugar por Dios tiene que ser muy grande el amor muy grande por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti ese es el lenguaje de este señor este es el lenguaje y ese es el lenguaje del contemplativo mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como busca la sierva dice el otro salmo como busca la sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti Dios mío ustedes saben que esos animalitos huelen el agua como será esa sed que llega al punto en el que huelen el agua detectan la humedad en el aire y buscan buscan la corriente como será una persona así una persona así es un contemplativo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y a todos los siglos de los siglos Amén Amén